Vamos con la minutería. Vamos a armar este trencito chiquitito que va adelante. En este trencito necesitamos el engranaje de 30 dientes, que es el chiquito de los dos, un piñón de 8 dientes por 5,5, el otro es más grande, y dos separadores de 10 por 3 milímetros. Ya le pasamos a todos la mecha de 3 central para unificar ese agujero y tenemos un ejército de 3 milímetros por 28. Nos vamos a llevar en una maderita, que le hicimos ya un agujerito de 3, para poder armarlo acá. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos, después le vamos a sacar esto de acá, ponemos el engranaje, este es fácil, ponemos cola acá, y lo ponemos. Bien, ahí al fondo, y le ponemos cola acá. Y lo ponemos. Esto lo dejamos secar, después lo sacamos, y le vamos a pasar una mechita de 3,25 por acá, porque este engranaje, este conjunto, tiene que girar suave. Y acá va ajustado, pero va ajustado para que lo podamos armar, para que quede derechito. Ahí está. Muy bien. Lo dejamos secar. Ya esto, miren, sale, del soporte sale, y podemos ver si gira derecho. Lo dejamos secar. Esta otra, es para después ponerla acá adelante, y que nos sirva de tope, para que no se salga. Listo esto. Bien, esto ya secó, así que le vamos a sacar el eje, y le vamos a pasar una mecha de 3,25, para que ande bien suavecito por ahí. Listo. Ahí anda, bien suavecito. Y le dejamos puesto el topecito, así no lo perdemos, sabemos que es de acá. Ahí está. Vamos a hacer ahora la aguja del minuto. Necesitamos también una chapa fina. Una chapa esta tiene un milímetro, finita, que yo ya la limpie bien, porque no quiero que tenga ninguna falla, ni picado. Acá está un poquitito picado, pero vamos a usar esta parte, que está buena. La aguja tiene 7 milímetros de ancho por 135. Bien, atrás de eso le vamos a poner esto, que se llama evita soldadura, o en algunos lugares prensa cable. Ya viene preparado. Es un tornillo que agarra, ahí va a ir el eje, y lo vamos a agarrar con eso. Y esto lo vamos a soldar ahí, o a pegar con poxipol. Pero le vamos a aplanar uno de los costados, el costado del agujero, para que quede haciendo contacto. Y un poquito en los costados también, porque es un poquitín más ancho que la aguja. Hacemos eso, cortamos la aguja, la aguja la marcamos y la cortamos, y lo vamos a soldar. Ya está cortada la aguja. Ahora, ahora lo que vamos a hacer es marcarle el agujerito a 12, de una de las puntas. Fíjense, a ver cuál le queda mejor de los dos lados, porque siempre tiene alguna imperfección. Dejémosla siempre para el lado de atrás. Bueno, marcamos 12. 12. Y ahí hacemos el agujerito en el medio. Ahora sí, hay que hacerlo bien en el medio. ¿Dónde está el punto? ¿Cuál es el punto? Acá está. 3.25. Bien. Traten de... Todo lo que tienen que lijar, lijenlo ahora, porque después con el Evita soldado va a ser difícil. Los bordes, que no queden filosos. Acá tengo el Evita soldadura o el prensa cable, lo llaman de distintas maneras. Miren. Esto viene así. Nos evita hacer esta rosca. Y ya tenemos un cuerpo como para trabajar. Es grande. Puede haber otros más chiquitos. Yo conseguí este. Lo que hago entonces es limarlo para que quede así cuadrado. ¿Ven? Lo pongo en la morsa y lo limo cuadrado. Y el tornillo, le corto la cabeza y le hago una muesca para destornillador. ¿Sí? Ya con esto estamos. Entonces, lo vamos a soldar. Sobre un ejecito de 3. Lo vamos a poner ahora en la morsa. Y lo vamos a estañear. Para estañearlo, lo que hacemos primero es que vamos a estañear esta parte. Entonces, la calentamos. Que es donde va a pegar, donde va a soldar el Evita soldadura. Ahí está. Ahí quedó estañado. Entonces ahora, le ponemos el Evita soldadura. Ahí. Y lo vamos a ajustar. En la posición. Opa. Tengo muy cerca la cámara. Lo ajustamos en la posición. Y ahora. Lo ponemos derechito. Solo calentamos. Y ubicamos el estáño. Y se va a ir metiendo solito adentro. Me quemé. Y como me quemé. Y como me quemé. Ahí está. De este lado. Ahora. Lo saltamos del otro. Solo apoyamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien. ya está frío, casi frío lo aflojamos ahí está y ahora si quedó alguna rebarbita, le pasamos una lija y está terminado, listo vamos con la otra parte del conjunto de la minutería, nos queda el otro engranaje, un separador de 10 por 9 este piñoncito, chiquitito y yo ya emproligé esta parte de la chapa para hacer la aguja a esto lo agujereamos todo a 3, como dice acá y después marcamos acá la aguja la aguja tiene la aguja tiene 10 de ancho por 100 100 es por acá y marcamos 10 y lo cortamos ya tenemos la aguja tiene bien bueno, agujereamos esto y cortamos esto y volvemos bien elegimos el mejor lado siempre tiene una marquita o algo y vamos a marcar el agujerito el agujerito está a 85 de una punta muy bien 85 lo hacemos a 85 este sí, tenemos que tratar de hacerlo en el centro en el centro tanto digo en el centro tanto digo en el centro no me va a salir en el centro sí salió bueno, ahí le hacemos un agujero 325 y armamos esto enseguidita bien, nos vamos a ayudar otra vez con un ejecito de 3 en esta maderita que habíamos armado que estaba piola y solo vamos a poner el engranaje que vaya bien hasta abajo y vamos a pegar el separador con cola después lo otro lo vamos a pegar con poxipol pero el separador lo pegamos con cola pega mejor acá si nos pasamos un poquitito no importa porque es poquito es muy chiquito esto la superficie es muy chiquitita y el reloj no lo va a romper pero si nos enganchamos las agujas por ahí se rompe bueno ajá ahora hay que mandarlo hasta abajo no, pero va bien ahí que quede pegadito ahí lo dejamos secar y arriba de eso le vamos a pegar la aguja para después pero después bien este engranaje lo dejamos este piñoncito porque solo teníamos que hacer el agujero y después lo ponemos en el reloj esto tenemos que sacarlo de acá y sacarlo de ahí que va a costar un poco eso lo vamos a agarrar con la pinza no tiran del engranaje pues se va a despegar tiran del separador y le vamos a pasar una mechita de 325 para que ande bien suavecito ahí pasamos la mesita la mechita y volvemos bien ahí está la mechita y ahí gira suavecito ahora nos vamos a ayudar otra vez con esto para pegar la aguja preparamos un poquitito de poxipol si se les pega un poquito el eje no se hagan problema que después lo repasamos con una mechita y listo ponemos bien en la cara pero también vamos a poner un poquito en el costado para que nos haga un poquito de respaldo esto es muy chiquitito como les decía antes el reloj no lo va a romper pero alguien va a tocar la aguja y la va a romper las agujas yo las hice así cuadradas pero si a ustedes les gusta las pueden variar las pueden hacer de otras formas hay formas re lindas para hacer las agujas bien esto acá se nos va a salir pero yo quiero aprovechar para poder ponerle acá atrás un poquito de poxipol para que me haga ese respaldo que les decía ahí está bien entonces ahora a esto lo dejamos secar le ponemos algo para que quede derecho que quede derechito dejamos secar el poxipol y después lo sacamos si si hace falta le repasamos el agujerito con una mecha de 325 para que eso quede bien suavecito listo y no 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 Gracias por ver el video.